Como si cantara flor, hoy caballero le cantó a la gente de color. Mar fin negro lo llamaron los ingleses y holandeses que allí los agerenciaron al cabo de largos meses. En el barrio del Retiro hubo mercado de esclavos de buena disposición y muchos salieron bravos de su tierra de leones y se olvidaron como niños y allí los agerenciaron las costumbres y los cariños. Cuando la patria nació, una mañana de mayo, el gaucho solo sabía hacer la guerra a caballo. Alguien pensó que los negros no eran ni zurdos ni ajenos y se formó el regimiento de pardos y de morenos. El sufrido regimiento que llevó el número seis y del que dijo Azkazubi, más bravo que gallo inglés. Y así fue que en la otra banda, esa morenada, el grito de Soler, atropelló la carga en el cerrito. Martín Fierro mató a un negro y es casi como si hubiese matado a todos ese de uno que murió por la bandera. De tarde en tarde el sur me mira un rostro moreno, trabajado por los años, a la vez triste y sereno. A que cielo de tambores y si esta larga se han ido, se los ha llevado el tiempo, el tiempo es el mismo.